Yeah, estamos cerrando ya los big deals Casi no me entiendo en mic mío Un verso mío, está pasando ya lo mío El que no arriesga no gana Me quité de las drogas y ahora tengo vida sana Ya vamos yo en la manzana porque caigo en tentación Yo no caigo en tentaciones porque soy la bendición Ustedes tienen dos ojos pero no tienen visión Yo veo tanto que veo ya mismo del millón Ellos me quieren a mí porque yo soy demasiado bueno Tírame a mí, es como trágate veneno Hace mucho tiempo me tienen que decir abuelo El primer trapero de neco que salió del suelo Tu ropa no te queda, tienes que quítatela Tus redes sociales hay que confiscatela Habla pura miel de la boca, cállatela Conversación de grandes así que trágatela Esa hueá no sirve, no eres mejor que yo Pregúntale a tu gata quién primero la folló Ella no te respeta, al oído me susurró Él se crea malandro pero ella lo estafó Ando conmigo por todo el condado Yo estoy despierto y ustedes tienen los ojos vendados Aún no estoy feliz por más que haya coronado Estamos cerrando ya los big deals Casi no me entienden mío Un verso mío está pasando ya lo mío El que no arriesga no gana Me quite de las drogas y ahora tengo vida sana No sigo siendo insana Solo que ya nada me importa Si me pego hoy o mañana no me importa La fama dejo una puta con la falda corta Yo no ando con puta pero ando con escorta Tú estás apagado, gafo, yo ando subiéndola Contigo no picturing, tú estás pidiéndola Sigue soñándola, gafo, ¿qué estás creyéndola? Mira tu carrera, la mía, no estés viéndola Vendo polvo rosa que te deja super zombi Yo no la consumo pero mi bolsillo es bombi Todos mis negritos tienen una cara de omni Agarra a tu perra o te parten a la curvy Ajá, ajá, el feo chiquito Me hagan trip G, la motherfucking Trumpo, bitch Lo mismo de siempre, lo de la bahía de los bandalos Bitch, you know, die Ajá, Genshi Ajá, ajá Lo de la bahía de los bandalos Pa, 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 pa Eso lo tomo de la casa De la casa, mamá De la casa, mamá Música A la casa, mamá Música Toma Música Fol SD